El paro registra su primer descenso en un mes de febrero desde 2007. El número de desempleados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en el segundo mes de este 2014, en 1.949 personas respecto al mes anterior, hasta situarse el total de parados en una cifra que supera los 4.800.000 desempleados. En términos desestacionalizados, el paro se redujo en febrero en 55.000 personas, su mayor descenso en la serie histórica y ya acumula su séptimo recorte mensual consecutivo, lo que no sucedía, según el Ministerio, desde el año 1999. Febrero no es un mes estable, pues a lo largo de la serie histórica el paro ha bajado en 10 ocasiones y ha subido en otras 9. El desempleo bajó entre los hombres, pero subió entre las mujeres y cayó en todos los sectores, excepto en la agricultura y en el colectivo sin empleo anterior, donde se incrementó. Por su parte, la Seguridad Social ganó en febrero una media de 38.694 afiliados, su mejor dato desde 2008, lo que situó el total de ocupados al finalizar el mes pasado en más de 16.200.000 afiliados. Además, por primera vez desde el inicio de la crisis, la tasa interanual de la afiliación vuelve a signo positivo, al situarse en el 0,38%, lo que supone que entre febrero de 2013 y febrero de 2014, el sistema ha ganado más de 61.000 cotizantes. ¡Suscríbete al canal!